Tu nombre, ¿a qué te dedicas y cuál es el asunto del movimiento de bares? Hola, mi nombre es Carlos Landa, soy el presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que somos una asociación que desde hace años venimos empujando para que se reconozca el baile erótico como una actividad lícita dentro de las diferentes leyes. El día de antier estuvimos manifestándonos en la Asamblea Constituyente aprovechando la imitación que nos hizo la Comisión Carta de Derechos después de haber presentado una propuesta para que en la Constitución quede claro que no solamente el trabajo sexual, sino también diversas expresiones o modalidades del mismo se ha reconocido. Para terminar con esta incertidumbre, esta inseguridad política que hemos venido padeciendo y sobre todo para que ya no demos pauta a que ciertas autoridades de la ciudad o activistas nos siguen señalando como lugares donde se lleva a cabo la trata de personas. Ok, hemos avanzado y creo que vamos a lograr este objetivo. Perfecto.